Buenas tardes, saludos. Nos indican que ya podemos comenzar con nuestra exposición de hoy. Muchas gracias por estar aquí, darse cita esta tarde. Y gracias a los que están conectados por Zoom. Mi nombre es Alba Bruguera Fabre, profesora de la Universidad del Salado Corazón. Y mi compañera, mi nombre es Liliana Vallecer Panelli, también soy profesora de la Universidad del Salado Corazón. Yo soy de la Escuela de Comunicación y Alba es del Departamento de Administración de Empresas. Y vamos a hablarles en la tarde de hoy de nuestra experiencia de coenseñanza durante tiempos de pandemia. Quiero darles un poquito de historia, que más adelante también vamos a abundar sobre ella. Nosotros llevamos enseñando este curso en la modalidad de coenseñanza o team teaching desde el 2018. Y obviamente lo que vamos a presentarles hoy fueron esos cambios que tuvimos que hacer y el resultado de esos cambios cuando cayó el curso, ¿verdad? Y la universidad y todo el país y el mundo en la pandemia. Así que vamos a comenzar con nuestra presentación. Y bueno, si nos quieren seguir, nosotras usamos mucho Twitter. Ahí están nuestros nombres en Twitter si nos quieren seguir y también si quieren utilizar los hashtags Always Learning y Hex2022 o HexBest Practices, si quieren ir tuiteando en la presentación, están también bienvenidos a hacerlo. Entonces, nuestra presentación de hoy vamos a utilizar la herramienta de Nearpod. Así que déjame ver si nos sale. ¿Por aquí? ¿No está? No. ¿No? Yo le diste el save. Sí, pero ahora lo ponemos, no hay problema. Deme, voy entonces a, vamos a utilizar la herramienta que se llama Nearpod. Espero que... De lo que Alba busca lo del QR Code. Ahorita esta mañana nos hablaron de Nearpod en una de las presentaciones, creo que de Río Grande, que fue una de las herramientas que enseñaron, ¿verdad? A su facultad utilizar para incorporarlos en el rediseño de los cursos. Nosotros llevamos utilizando Nearpod, la descubrimos, ¿verdad? Durante la pandemia. Y durante la pandemia, entre los miles de talleres y webinars que cogimos, pues nosotras nos certificamos en el uso de esta herramienta. Y la hemos estado utilizando en todas, ¿verdad? En nuestros cursos. Yo, por ejemplo, doy cursos a nivel graduado. Le estaba comentando al compañero de Río Grande que la usé en la clase de anoche y que podemos quizás pensar que son para cursos subgraduados y realmente en Nearpod se vende más para high school y escuela elemental. Pero yo lo utilizo en mis cursos a nivel graduado y cuando terminé la clase ayer, los estudiantes todos me dijeron, profesora, queremos que todas las clases sean así, súper engaged en la clase, participando. Me da la oportunidad que tengo 25 estudiantes y puedo dejar que todos participen. Así es que es lo que vamos a usar ahora, lo que le vamos a mostrar. Y muchas de las cosas que van a ver que estamos haciendo en Nearpod con ustedes hoy aquí son las que nosotras hacemos con nuestros estudiantes en los cursos de bachillerato y de graduado. Acabo de compartir en el chat de Zoom el enlace a Nearpod. Pueden conectarse dándole clic a ese enlace. Y los que están presentes, pues pueden escanearlo también con su celular si nos desean seguir por la presentación. Así que voy a continuar. Estamos presentando. Pueden utilizar las dos pantallas si están los que están conectados en Zoom. Así que veo que hay unos cuantos ya que se han conectado. Muchísimas gracias. Solamente le pone su nombre, le da Join y con eso puede entrar. Ahora, queremos comenzar con una actividad para movernos un poco. Sí, porque sabemos que llevamos mucho aquí desde las ocho y pico de la mañana. Hemos aprendido muchísimo en muchas de las charlas que hemos tomado. También venimos después del almuerzo y este es el último turno. Y cuando Alba y yo vimos que éramos el último turno del día dijimos, tenemos que iniciar moviéndonos y haciendo algo. Así es que vamos a hacer un ejercicio que quizás ustedes lo han hecho en las redes sociales para nada, para activarnos y conocernos un poquito. Y esta es la primera actividad que tenemos con ustedes. Y es la actividad de esto o aquello. This or that. Yo creo que lo han visto en Instagram o en las redes sociales. Así es que vamos. Esto o aquello. ¿Team pizza o team taco? Pizza o taco. Pizza. Pizza. Muy bien. Vamos a la próxima. ¿Café o té? Sí. Café. Café. Próxima. ¿Río o playa? Playa. Playa. Alba le tiene miedo a la vilarcia. Ahora, la próxima. ¿Hulu o Netflix? Netflix. Netflix, claro que sí. ¿Efectivo o crédito? Y es profesora de economía y finanzas personales. Piense bien. ¿Y esta? ¿Presencial o virtual? Virtual. Aquí puede ser que tenemos algo dividido. Presencial, virtual. Un, dos. Muy bien. ¿Y ahora? Personas o animales. 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 Qué difícil, ¿verdad? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias por participar en esto. Muchas gracias. Bueno, estos son los objetivos de nuestra presentación de la tarde de hoy. Nosotros vamos a presentar, vamos a comenzar con una reflexión sobre la pandemia y su impacto en la docencia. Vamos a hablar un poco sobre la coenseñanza y los modelos que existen de coenseñanza. De igual forma, vamos a hablar de los beneficios y retos y luego vamos a presentar nuestra experiencia dentro de la coenseñanza. Y finalmente vamos a presentar una herramienta que hemos desarrollado basada en esta experiencia. Bueno, pues hablando un poquito de lo que todos hemos vivido y quizás todavía estamos viviendo, que es el síndrome de agotamiento pandémico, que lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Como unos síntomas físicos y emocionales que experimentamos los docentes, pero casi todos los trabajadores, los estudiantes, etcétera. Incluye sentimientos de agotamiento, mayor distancia mental, sentimientos de negatividad, cinismo hacia el trabajo y una capacidad reducida, ¿verdad? De producir o de hacer nuestro trabajo. Es un agotamiento, ¿verdad? Que se refleja por el continuo esfuerzo físico, cognitivo y emocional que, ¿verdad? Todos tuvimos que hacer, especialmente cuando tuvimos que hacer, aunque ya estábamos en unas modalidades híbridas, quizás hacer unas transiciones dramáticas para poder movernos a la completa virtualidad, ¿verdad? De nuestros cursos. La pandemia, y esto a mí me impresionó muchísimo, ¿verdad? Ya hace quizás como un año están saliendo muchos estudios, muchas investigaciones de cómo ha afectado, ¿verdad? La pandemia al personal administrativo, a los docentes y a los estudiantes universitarios, especialmente en términos de su salud física y emocional. La facultad, y ya se está documentando, ha experimentado niveles altos de frustración, ansiedad y estrés. Aumento significativo en la carga de trabajo y deterioro, ¿verdad? En el equilibrio ese que teníamos entre lo que es el trabajo y nuestra vida personal. Y, lamentablemente, y es lo que están reflejando los últimos estudios, mucha facultad, y de hecho en el Chronicle of Higher Education salió hace como escasamente dos o tres semanas un artículo de muchos profesores abandonando la carrera de la docencia, ¿verdad? Ya no viéndolo, ¿verdad? Como un trabajo que me da palacer, que me da felicidad, que lo quiero hacer toda la vida hasta que me retire, y se están saliendo, ¿verdad? De la academia, y se están muchos cuestionando, vemos también a nivel de las universidades, cerrándose los programas de educación en las universidades, porque nadie quiere estudiar para ser maestro. Así es que eso es una realidad, y tenemos que ver, ¿verdad? Como nosotros también la atendemos desde nuestros espacios. Vamos ahora a pasar a la segunda actividad de hoy. Esta vez no, 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 bueno, esta la podemos hacer aquí en los que estamos presentes, pero también si están en Nearpod conectados, pero vamos a pedir que nos ayuden. Y esta actividad se llama Pescado Bombao. Pescado Bombao. Esta actividad también la hacemos con los estudiantes. La hacemos con los estudiantes, sobre todo cuando estamos en estos momentos de reflexión. Sí, bueno, pues el Pescado Bombao es aquello, ¿verdad? Que nos persigue, que lo escondemos y lo guardamos, que nos molesta, que inversamente, ¿verdad? Impacta nuestras vidas, nuestra vocación y el salón de clases. Pero por más que lo guardamos, lo guardamos allá atrás, ¿verdad? Se va haciendo más apestoso. En esta actividad, vamos a utilizar una herramienta que se llama Collaborate. Los que están en Nearpod, van a poder verlo. Es una actividad, ustedes nos van a presentar cuál es su Pescado Bombao. ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus inquietudes en este proceso, en la pandemia, en la vocación que tenemos nosotros en el salón de clases, en la virtualidad, en los remotos? Esta actividad la hacemos con los estudiantes y lo hacemos porque a veces también ellos no se atreven a decirlo. Y es una forma también de que ellos puedan ver aquel, aquella, siente lo mismo que yo, está pasando por lo mismo. Y también es una forma de nosotros poder identificar oportunamente aquellas cosas que podemos tal vez intervenir o referir, ¿verdad? Y lo podemos hacer temprano en el salón, la clase, en el salón, en la sesión académica, o la misma durante el día, la reunión de la clase. Los que están en Nearpod, van a ver en la parte inferior una barra donde pueden escribir y una vez escriben, le dan post y salen entonces los comentarios. Sí, no sé por qué no me sale aquí. ¿Estás en el Student View o el T-Shirt? ¿Estás compartiendo Student o T-Shirt View? No, es. No, estoy en Student View. Vamos a ver si tenemos por aquí algunos. No puedes hacer nada. Puede ser el internet. Ok, yo creo que es la conexión. Algo me, o cuando lo grabé no me, muy bien, pero si nos pueden decir, lo pueden enviar por el chat, los que están conectados con nosotros por Zoom, pueden conectar, escribirnos en el chat y decirnos cuál es su pescado bombado. Si alguien quiere decirnos aquí, de los que están presentes, mucho gusto. ¿Quién nos quiere decir su pescado bombado? Muy bien, yo creo que eso es una queja de las cajitas negras. Yo creo que eso es una, yo me he desahogado con mis estudiantes, ¿verdad? Les he dicho que la verdad que por lo menos verles las caras crea un espacio, aunque sea en el Zoom, ¿verdad? De conexión con el estudiante. Y también he diseñado una serie de ejercicios para motivarlos a que prendan cámara. Uno de ellos es que, por ejemplo, les digo para la próxima clase, todos van a diseñar, yo enseño publicidad y mercadeo. Todos van a diseñar el background, el Zoom background, y lo van a hacer con el tema del libro que estén leyendo en este momento. O el país al cual quieren viajar. O la comida favorita de ustedes. Y entonces tienen, y los primeros 5 o 7 minutos de la clase lo dedico a comentar los backgrounds. Y eso los ha motivado, todavía tengo gente que no lo hace, pero la mayoría no lo hace porque no puede por su conexión a internet, o porque la computadora no le permite, ¿verdad? Porque no está actualizada. Pero la mayoría pues se ha motivado a prender cámara. Sí, yo les digo que diseñen el background y que... Ah, no sé. Yo sé que en Teams no se puede. Yo no lo he visto en Teams tampoco. Pero en Zoom, sí, Blackboard, yo creo que tampoco. Sí, de calidad. Exactamente. Déjame tocar un favorito. Ajá. Yo les digo que cuando hay un favorito de la bata, a veces sale la cara esa vera y... Yo digo, bueno, una mano, aunque sea, no tiene que ser su foto, pero puede ser algo con lo que se identifique. Sí, sí. Por aquí nos comentan en el chat que me siento en un modólogo, dando la clase. Sí, pero que esa ha sido la queja principal. Yo, ya yo, como le digo a los compañeros, mira, ya yo me quité ese asunto de mi vida. Yo le di delete. Yo le digo, yo estoy aquí, estoy hora y veinte con ustedes. Si quieres prender la cámara y quieres interactuar conmigo, aquí estoy. De verdad, es tu tiempo. Es mi tiempo y yo no voy a perder, ¿verdad? Mucho tiempo en la clase peleando prende cámara, prende cámara. O sea, como hace el compañero, a veces que los sacan de la reunión. O los ponen en waiting room y hasta que no prendan cámara no entran. Bueno, nada. Yo creo que yo he visto así un aumento en la participación. Y lo he visto también, como le estaba comentando al compañero, desde que estoy usando Nearpod. Como es tan interactivo, de que hago polls y hago los collaborate. Y otros ejercicios que ustedes van a ver, los motivo. Entonces ellos prenden cámara para entonces interactuar con sus compañeros y conmigo. Así es que he tenido, pero he tenido esa experiencia y sé que es uno de los pescados bombados de nosotros. Como también, ¿verdad? El agotamiento de tantas horas frente a una computadora. Y muchas veces, como estamos desde las casas, pues también se hace difícil. Que es otra de los pescados bombados que me han comentado los compañeros. Es separar, ¿verdad? Lo que es el trabajo de tu vida personal. Porque antes era fácil. Te montas en un carro y dejas atrás la universidad. Ahora la universidad está todavía en tu casa. Y entonces está ahí con tu familia. Está todo. Entonces, como tú dices, bueno, apago computadora y no vuelvo a trabajar hasta el otro día para mantener esos espacios. Yo creo que esa es también una de las dificultades que ha traído lo de la pandemia. Lo que pasa es que, por la pandemia, es que la universidad está vacía. Sí. Los pasillos de pasividad están de la una y no hay nada. Como que eso también, sí. Como que ya está en la una. Sí, sí. No es lo mismo, ¿verdad? Pero esperamos que vamos a volver poco a poco, ¿verdad? O sea, como decía Tito esta mañana, hay cosas que ya no van a volver a como eran antes. Y está bien que no volvamos. Y yo creo que hemos mejorado, ¿verdad? Yo por lo menos siento, yo llevo con educación a distancia y cursos en línea no sé ni hace cuántos años. Desde que mi universidad empezó, yo fui de ese primer grupo. Y yo he aprendido un montón en estos pasados años y siento que he evolucionado como profesora. Así es que, y hay cosas que no quiero volver a como eran antes, definitivamente. Pero vamos entonces a continuar. Continuamos por acá. Voy a pedir disculpas porque parece que al pasarlo a Nearpod no me corrió algunas actividades. Así que me disculpo por haber hecho conectarse a Nearpod. Pero a veces uno se planifica, ¿verdad? Y lo practica y lo practica. Y nosotras somos dos que practicamos todo. Pero a veces no nos sale. Y esto, pues para que vean, también nos pasa en el salón, ¿verdad? La tecnología es maravillosa, pero también nos puede. Pero nada, aquí vamos a presentarles toda esta experiencia que hemos tenido, toda la reflexión. Nosotras llevamos un proceso desde que empezamos a enseñar el curso en la modalidad de coenseñanza. Fue mi primera experiencia y la primera también de Alba. En lo que llamamos ver de investigación en el salón de clase, Action Research. Y hemos estado, cada vez que cerramos un semestre, recogiendo, ¿verdad? Nuestras reflexiones, incorporando los cambios al curso y volviendo a reflexionar en un ciclo continuo de investigación. Lo que le vamos a presentar hoy es esta última reflexión cuando nos tuvimos que ir remoto en una clase, ¿verdad? De coenseñanza. Las decisiones, cómo las tomamos, cómo reevaluamos el curso, la experiencia de los estudiantes. Y demostrarles que durante la pandemia, dos profesoras siempre es mejor que una. Exactamente. Esa es la parte mía de publicidad. Y es la forma de nosotros también presentarles a ustedes cómo podemos compartir la carga. Ese quemazón laboral, hablador y tildiana, cómo la podemos compartir en el salón de clase. Y nuestra solución o una de las soluciones que nosotras traemos es la coenseñanza. Y la coenseñanza, obviamente, a nosotros nos ha ayudado a trabajar el aislamiento. Muchos de nosotros nos sentimos, ¿verdad?, bajo el lockdown, pues estábamos aislados de nuestros colegas. Cuando estamos en la universidad, si algo no nos sale, es tan sencillo como ir a la otra oficina o tocarle la puerta a alguien y ir, ayúdame. O nos encontrábamos en los pasillos y compartíamos, ¿verdad?, las buenas y malas experiencias que habíamos tenido durante el día. Así es que durante el lockdown eso se perdió también. Ese compartir con los colegas, al nosotras estar juntas, pues nos dimos cuenta que como teníamos que seguir comunicándonos por el curso, pues combatió, ¿verdad?, la coenseñanza, el aislamiento y también el agotamiento. Porque compartíamos las tareas. Siempre lo hicimos, aunque no estábamos, ¿verdad?, en pandemia. Siempre nos compartimos las tareas, pero nos dimos cuenta que en este proceso, pues, ayudó. Alba me contaba de los talleres, yo le contaba de los míos, nos matriculábamos juntas en otros talleres. Compartíamos, ¿verdad?, nos podíamos, servíamos cada una de paño de lágrimas a la otra. Así es que realmente fue un proceso que nos ayudó. Así es que la coenseñanza la estamos presentando como una manera de reducir el aislamiento, como renovar, ¿verdad?, el compromiso con la docencia, con la vocación, ¿verdad?, que todos tenemos de enseñar. Y como ver el proceso de enseñanza como colaboración, colaboración entre colegas. Por eso es que durante la pandemia dos profesoras son mejor que una. Bueno, ¿pero qué es la coenseñanza? La coenseñanza es un método que reúne dos o más docentes en el salón de clase y se comparten entonces las evaluaciones, cómo van a dictar esa planificación, los materiales del curso, y créanme, esa comunidad de aprendizaje. Y esa es la definición que nosotras utilizamos cuando hablamos de coenseñanza porque ciertamente han surgido muchas en la literatura sobre qué es la coenseñanza y muchas versiones, ¿verdad?, variantes de la coenseñanza. Y vamos a ver si nos sale esta actividad. Vamos para la tercera actividad de hoy. Me disculpo que no van a poder hacerlo por el enlace, ¿verdad?, que les había dado finalmente. Voy a compartir por acá, pero los que están presentes no van a poder continuar. Y bueno, la pregunta a los que están en Zoom, porque los que están aquí no pueden hacer, es, ¿quiénes han hecho una, han dedicado un curso de coenseñanza? ¿Quién tiene una experiencia sobre la coenseñanza? ¿Pito? ¿Pito tiene? Allá tenemos otra persona. Muy bien, excelente. Y esas experiencias, ¿verdad?, pues a veces dicen, ok, no vuelvo. Hay que decirlo. Pero también por otro lado, también nos permiten a nosotros decir, ok, qué tal si cambiamos esto, qué tal si hacemos esto otro, ¿verdad? Y vamos entonces, y eso es lo que implica la coenseñanza y esta colaboración y este equipo, ¿verdad?, porque es un equipo. Y es comunicarnos constantemente y ir entonces sobre lo que vamos sintiéndolo, porque tiene muchos elementos de emociones, porque somos humanos, ¿verdad?, y tenemos todo eso en el salón de clases. Hay varios modelos de coenseñanza, ¿verdad? Y vamos a ir brevemente sobre ellas. El más común, el más utilizado es este tipo, que es el de conferencia y hay un laboratorio, ¿verdad?, y hay un facultativo, un docente, que se encarga entonces de esa enseñanza y luego se divide en un subconjunto, ¿verdad?, o conjuntos más pequeños de estudiantes, típicamente si tiene un estudiante graduado que se hace la parte del laboratorio u otra sesión o lecciones o de repaso, ¿verdad? Ese es el más básico, se utiliza bastante. Y aquí hay otras submodalidades como el de enseñar y ayudar, enseñar y corregir o enseñar y observar, ¿verdad? También se utiliza mucho como técnica de investigación en los salones de clases. Y esa es la más básica o la más común dentro de la coenseñanza. Esta segunda, donde hay un instructor principal, por lo general, los cursos generales, o los cursos que son... Sí, los generales que tienen muchas secciones. Que tienen muchas secciones, son secciones... Sí. Entonces hay un instructor principal que diseña y planifica el curso y luego hay otros instructores adicionales que se encargan entonces de dictar en su sección. Los estudiantes tienen contacto directamente con ese docente, ¿verdad?, no con el principal. Y ese es otro de los también utilizados, se da mucho en este tipo de... La universidad, ¿verdad? Se da en la coenseñanza. Y hay unas submodalidades como la de alternativa, que son distintos métodos para llegar al mismo sitio, ¿verdad? O la de sesiones coordinadas, ¿verdad? Y se reúnen cada cierto tiempo como para hacer algo colegiado, ¿verdad? O manconado dentro de la coenseñanza. Tenemos también el secuencial o rotacional y ese es específicamente el modelo que Alba y yo tenemos en la universidad con nuestro curso. En este caso, nosotras, ¿verdad?, estamos divididas. Alba enseña 10 semanas de la clase, yo enseño 5 semanas. Las primeras 5 está Alba, luego entro yo en las 5 del medio y cierra Alba en las últimas 5. Siempre estamos juntas en la primera clase y siempre estamos juntas en la última clase, ¿verdad?, para cerrar la experiencia con los estudiantes. En este caso, cada profesor determina cómo va a enseñar sus 5 semanas. Yo, por ejemplo, aunque sí consulto con Alba y Alba obviamente opina sobre mis 5 semanas, yo diseño mis 5 semanas, yo diseño todos los materiales, las lecciones y yo corrijo lo de esas 5 semanas y Alba se encarga entonces de lo correspondiente a sus semanas. En el caso de los estudiantes, atendemos dudas generales sobre la clase, si algún estudiante tiene una pregunta sobre Canvas, por ejemplo, yo puedo contestarla. Si es una pregunta del módulo que enseña Alba, macroeconomía, yo no sé de macroeconomía, así es que yo le digo, no, tienes que escribirle a la profesora Alba Brugera, que es la experta y la encargada de ese módulo en particular. Pero realmente estamos las dos disponibles, ¿verdad?, para contestar las preguntas de los estudiantes. En este caso, es por especialidad. Alba enseña macroeconomía y finanzas personales, primer y último módulo, y yo enseño el del medio, que es marca personal. El curso se llama De la macroeconomía a la marca personal. Bueno, llevamos casi 4 años y yo estoy segura que Liliana ha aprendido algo de macroeconomía y de finanzas personales. Y que hay cosas que ella sí puede decir. Y yo también he aprendido de marca. Se llama De la macroeconomía a la marca personal. Y es un curso que tiene tres temas principales. El tema de macroeconomía, ahí arrancamos, hay un tema de marca personal, para que el estudiante de la desarrollo de su marca personal, que es el que da Liliana. Y el tercero es de finanzas personales, o sea, con su presupuesto personal. Tiene un curso de primer año. Sí. Y eso es, son estas modalidades que han surgido, en beneficio de los estudiantes, y en algunos casos ha funcionado. Nosotros ya éramos, este es nuestro cuarto año dando esta clase, y hemos cambiado cosas. Pero sí, sí. Y la última, ¿verdad? Que es como el máximo de la integración, que le llamamos el modelo de cofacilitación. Aquí los profesores son un equipo. Están juntos en todas las clases, diseñan todos juntos, y corrigen todo. Si son dos profesores, pues ambos profesores están encargados de todo el proceso. Planificación, la enseñanza, y la evaluación. Ese es, ¿verdad? Como el proceso más alto de integración del equipo, y requiere mucha coordinación, de parte, ¿verdad? De los profesores, especialmente en los momentos de evaluar a los estudiantes, etcétera. Y no hay un líder. Los estudiantes ven a los docentes, ¿verdad? Del curso, ¿verdad? Como cualquiera puede contestar la pregunta, porque aquí hay una integración completa dentro de este modelo. De integración completa de los contenidos. Nosotras tenemos los contenidos integrados. O sea, el estudiante ve la transición, y al final, ¿verdad? Le preguntamos, y ellos logran hacer esa transición, de cómo yo puedo, paso de hablar de la macroeconomía en Puerto Rico, cómo lo integro con mi marca personal, y cómo paso entonces a mis finanzas. Ellos logran hacer eso. Porque nosotras nos hemos encargado, ¿verdad? Cuando Alba cierra, Alba, como yo digo, Alba cierra su puerta, pero abre mi puerta. Y entonces, cuando yo arranco la clase, ya ellos saben cómo esto pega, cómo lo que la profesora Brugueras me habló, pega ahora con lo que Ballester me va a decir. Y cuando yo termino marca personal, les digo, ahora vas a trabajar tus finanzas, que es parte también de la construcción de tu marca, y entonces ahí abro para que Alba continúe. O sea, que hay una integración. Pero en este modelo es mayor la integración, porque estamos juntas, estaríamos Alba y yo juntas todo el tiempo en la clase. Para la coenseñanza, también vamos a ver que la literatura repite de una serie de dimensiones que se tienen que discutir entre los docentes. Y nosotras los tomamos en consideración para el modelo que le vamos a presentar un poco más adelante. La primera es la responsabilidad, y aquí es hablar, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad va a tener cada quien? Cuando nosotras, la universidad nos asignó el curso, que fue como, no sé, una semana antes de empezar las clases, y lo van a enseñar nosotras, por instinto, ¿verdad? Pero comenzamos, la primera conversación que tuvimos fue, ¿qué va a hacer cada quien? ¿Quién es responsable de qué? Por ejemplo, aunque ambas lo enseñamos, Alba es responsable de cuando vamos a iniciar el curso todos los semestres, ella es la responsable de actualizar la semilla en Canvas. Yo no intervengo, ella es la única que trabaja ese aspecto. Yo luego, entonces, si hago cambios en mi módulo, se lo digo a ella, le digo, mira, Alba, cambié este enlace, añadí esta otra lectura, para que ella esté consciente, pero eso es su responsabilidad. Yo tengo otras, pero para que vean cómo obtuvimos esa conversación, y nos dividimos, ¿verdad? lo que iba a hacer cada quien. Otro es, ¿verdad? ¿Cómo vamos a estar enseñando? Si vamos a estar todos presentes, o si en el caso como es el nuestro, vamos a estar estando por cierta cantidad de tiempo. ¿Quién va a estar encargado de la evaluación, el avalúo? En el caso de nosotras, cada quien corrige las tareas de sus módulos. Pero, por ejemplo, la evaluación al final, la trabajamos entre las dos. Las actividades de cierre, esas son actividades que trabajamos entre las dos. Y, por último, ¿verdad? ¿Cómo se integra el contenido? Que creo que es una de las decisiones más importantes, o las conversaciones más importantes que tienen que tener los docentes en equipo. ¿Cómo integramos esos temas, esos contenidos, para que el estudiante no diga como que estos son tres cursitos que me dieron estas dos profesoras, sino que ellos vean que realmente es un solo curso y hay una integración de todos esos contenidos. Nosotras hemos experimentado algunos beneficios, ¿verdad? Aparte de los que ya le dijimos de combatir el aislamiento y el agotamiento, pero la coenseñanza tiene unos beneficios para los docentes, ¿verdad? Aprendemos, yo he aprendido mucho de Alba, así es que es un proceso de aprendizaje también del docente y de mejorar nuestras habilidades. Yo caí, ¿verdad? en Nearpod porque Alba fue que lo descubre y lo comienza a utilizar y me dice, mira, esto es fantástico y entonces las dos comenzamos a certificarnos y comenzamos entonces a utilizarlo. A veces soy yo la que descubro otras herramientas o la llamo y le digo, mira, hice este ejercicio hoy en la clase y fue brutal, me encantó, hubo mucha participación y entonces le cuento a ella mi experiencia. Así es que hay ese proceso de aprender de un colega que siempre es muy valioso, ¿verdad? para los profesores. Salimos de nuestra zona de confort, yo he tenido, ¿verdad? hacer cosas que quizás no era lo más cómodo para mí, a veces tendemos a caer en la rutina y seguir repitiendo las cosas que nos están saliendo bien, así es que el enseñar en equipo a veces nos ayuda a salir de la zona de confort. Evitamos, ¿verdad? la experiencia solitaria que a veces es el enseñar, incluyendo, ¿verdad? la presencialidad, a veces es muy solo, y esto nos permite compartir, obtenemos nuevos conocimientos como dijo Alba también de otras disciplinas, o sea, de finanzas personal, de macroeconomía o de otras clases. Construimos relaciones entre los profesores, modelamos el respeto y el trabajo en equipo, y yo creo que esta es una de las beneficios más grandes que nosotros le hemos visto a esta experiencia, y es cuando nosotros nos presentamos el primer día de clase, le decimos a los estudiantes, este es el equipo, somos nosotras dos, y le decimos cómo tomamos decisiones, cómo hemos montado el curso, y es modelar ante ellos que el trabajo en equipo es un trabajo efectivo, que es bueno, y mira aquí los resultados. Así es que esa parte de modelar a los estudiantes es excelente, y obviamente pues nos mantenemos informados y entusiasmados con todo lo que es la docencia. Además de los beneficios, pues también hay unos retos asociados a la coenseñanza, ¿verdad? Además de estos tiempos que hemos vivido ese agotamiento o la persistencia del agotamiento pandémico que hemos tenido, que hemos sentido todos, a veces no tenemos tiempo, porque la docencia a veces no hay tiempo, ¿verdad? Y si lo mezclamos con la parte administrativa, ¿verdad? Que es el nivel de la institución. Así que la falta de tiempo para el trabajo colaborativo siempre va a ser un reto grande. La ausencia de una formación en la coenseñanza, nosotros no nos enseñan, no hay taller en la universidad que no. Ahora nosotros con esta experiencia hemos ya desarrollado y dimos el primero en verano. Sí, a los profesores. para ver qué profesores se entusiasman para hacer este tipo de cursos. Podría ser también un reto grande es que una disciplina domine sobre la otra, ¿verdad? Y pues también se pierde autonomía dentro del curso, ¿verdad? Y eso es uno de estos retos que tenemos que también en la marcha aprendemos cómo manejarlo. Podemos tener estilos diferentes y filosofías de enseñanza diferentes. Eso pasa, ¿verdad? Por eso tiene que estar claro al principio, ¿verdad? de no solamente la responsabilidad sino cuál es tu estilo, cómo soy yo y esas herramientas como por ejemplo en la presentación anterior que hablaba de enseñarnos, ¿verdad? Esas herramientas y compartir y conversar ese mentee mentor, ¿verdad? Que existe, son importantísimas para los docentes. Potencialmente podemos experimentar problemas con los roles en el salón de clase y obviamente sobre todo en modelos de coenseñanza completo de la cofacilitación puede ser que no tengamos apoyo institucional, ¿verdad? Sobre cómo va a ser la paga, sigue siendo una pregunta, ¿verdad? Y válida para los docentes cómo va a ser esa paga del curso. Si en el caso de nuestra experiencia son tres créditos de curso yo tengo dos créditos. Y yo tengo una, ya tiene dos semanas, ya tiene dos terceras partes y una tercera parte pues la universidad pues bien fácil, a ti te pago dos créditos y a ti te pago uno. Pero nosotras diseñamos un curso con unos colegas, una es de sistemas de justicia, la otra es de cine, yo de publicidad y Alba de economía y diseñamos un curso y nuestra meta era estar las cuatro en el salón de clases y bueno, pues el curso quedó muy bonito pero nunca lo hemos dado porque la, como nos querían pagar pues ninguna de nosotras iba a ser la realidad, o sea que eso es, esa es una realidad con la que los docentes nos enfrentamos y las universidades tienen que trabajar, si quieren promover este tipo de experiencia, pues tienen que entonces también tomar unas decisiones a nivel administrativo, especialmente con la paga y la asignación de los recursos. Vamos a hablar de nuestra experiencia que ya hemos hablado un poquito pero ya les dijimos que el curso es ADM 105, es un curso de primer año, es un curso para los, está en el currículo de los estudiantes de, de programa de desarrollo empresarial, y el desarrollo empresarial pero, combina negocios y los áreas de comunicaciones. Pero, nuestra experiencia ha sido que tenemos a veces en el salón muy pocos del programa y hemos tenido estudiantes de todos los programas de la universidad, o sea la primera vez quizás que lo dimos fue cuando tuvimos más estudiantes del programa que lo tienen que tomar porque es requisito pero una vez se regó la voz de la dinámica de la clase, pues entonces hemos tenido estudiantes de teatro, de química, de todas las disciplinas que usted se puede, de música, de todo lo que usted se puede imaginar. Matriculado full. Nosotros lo hemos tenido matriculado. Tomando el curso como una lectiva libre y en algunos casos puede ser dirigida. Pero hemos tenido de todos los programas de la institución. Así que, por lo general damos tres secciones en el semestre, cada una de 30 a 35 estudiantes dependiendo de esa sesión académica incluyendo en la pandemia hemos dado de secciones así. Modalidad distancia es la experiencia de ahora, ¿verdad? Así que hay un grado de que es una grabación, ¿verdad? Una experiencia remota, pero también el estudiante lo ve a su tiempo posterior a la clase, a nuestra hora de reunión. Y nosotras, bueno, cuando fuimos a la pandemia en marzo del 2020, como todos nosotros, pues pasamos de una experiencia puramente presencial de esta clase porque era un curso... Aboyada por el web porque teníamos el curso en la plataforma de la universidad que en ese momento era e-learning de Jen Sauer y entonces, pero dábamos la clase completamente presencial. Yo estaba las cinco semanas con ellos en el salón de clase y Alba entonces sus diez semanas y tuvimos que entonces movernos completamente a remoto y un semestre después cambiar entonces no solo de habitualidad sino también de plataforma porque la universidad se movió a campus. Así es que fueron esos cambios, ¿verdad? en menos de un año que tuvimos que pasar con el curso. Y ciertamente las actividades de la universidad tuvieron que cambiar, ¿verdad? De algo completamente presencial, algo tipo taller, algo que estábamos en el salón de clase haciendo cosas y ya no tenía muchas cosas que hacían con las manos, tuvimos que movernos a la virtualidad, ¿verdad? Así que eso fue un reto, pero es parte, ¿verdad? De lo que hemos desarrollado. Y una de las cosas que hemos hecho... Una de las cosas que hacemos es la encuesta 321 que es una encuesta que le administramos a los estudiantes siempre al finalizar el curso y se llama 321 porque los estudiantes nos tienen que decir tres cosas que aprendieron en la clase, dos detalles importantes sobre la clase y una pregunta que todavía tengan sobre alguno de los temas de la clase. Además de eso, le pedimos a los estudiantes que nos digan si fuera la profesora, ¿verdad? ¿Qué cambios le harían al curso? Y si recomendarían ese curso a otros estudiantes. Entre otras preguntas que hacemos, ahora ya estamos incluyendo preguntas también para evaluar cómo ellos ven el proceso de coenseñanza en la clase. Algunos resultados que hemos tenido en primer año el piloto en 2018 principalmente el 86% de los estudiantes decían que recomendaban la clase. Hemos seguido continuando con este número y hemos llegado al tercer año 96% de los estudiantes recomendarían la clase. Así que creo que eso ha sido algo significativo. Sobre la comprensión de los temas le preguntamos de 1 al 10 cuál es su comprensión de los temas. Promedio cerca de 9 hemos visto seguidos los números por los años y en el piloto estábamos un 50% de comprensión de los temas de 9 en adelante 9 o 10 y eso pues obviamente nos llevó a repensar y evaluar muchas cosas dentro del salón de clase como lo hacemos lo general y el segundo año subimos a 58 y luego el tercero en medio de la pandemia para nuestra sorpresa pues ya tenemos un 75% de ese de 9 o más de los estudiantes y cuando hablamos de la coenseñanza le hemos pedido a ellos les pedimos recomendaciones qué cambiarían qué harían distinto y cómo ha sido el proceso de coenseñanza para ellos y en general sus respuestas han sido de que además de que ha sido una experiencia novel la experiencia única una experiencia que no habían tenido antes pues que la experiencia ha sido en general buena y que recomienda que la universidad tenga más cursos como este y ahora le vamos a presentar el resultado de esta experiencia de rediseñar verdad nuestro curso y del proceso como les digo constante verdad de investigación y reflexión que hemos tenido como parte de la enseñanza y es la herramienta que le vamos a presentar hoy que la llamamos el co-teaching planning tool stepper está en inglés pero bueno vamos a seguir continuar verdad la presentación en español y los invito a que se suban a la guagua al autobús de que otra manera le podemos decir transporte el camión la buseta la buseta no saben el trabajo cuando íbamos a presentar esto en español en una conferencia que estuvimos pensando nosotros bueno en Puerto Rico le decimos guagua pero diablo como le dicen en tantos países no vamos a tener que hacer verdad cuando publiquemos esto pues todo el calce no tal calce buseta camión transporte escolar como usted le quiera llamar pero los invitamos verdad que se monten al planning tool bus que es stepper stepper está dividido en unos siete pasos que son siete ventanas el primer paso es la etapa de auto evaluación luego seguimos con la construcción o el montaje verdad del equipo de trabajo priorización planificación ejecución el repaso o review o evaluación y luego revisar verdad o incorporar los cambios al curso y ahora vamos entonces a ver cada una de esas ventanas no lo cambies todavía quería decirles que obviamente todo este proceso de planificación y por la experiencia nuestra pues obviamente tenemos que tomar en consideración el contenido del curso las metas verdad o los objetivos que tiene el curso también cuáles son las expectativas verdad de la administración universitaria de los estudiantes de todas esas personas que están como parte de esa institución y también si el curso va a estar enseñado verdad en una modalidad offline o online y las herramientas que tenemos disponibles la experiencia de nosotros es online pero entendemos y lo hemos probado con otros compañeros que esta herramienta sirve también cuando estás planificando cursos que se van a dar en modalidad presencial pues como ya les dije el primer paso y el más importante es conocerse a sí mismo verdad preguntarse uno como profesor cuál es tu estilo de enseñanza cuál es tu disponibilidad tu experiencia con la tecnología en el caso de Alba y yo pues estábamos las dos más o menos al mismo nivel así es que cuando ella me hablaba de ciertas herramientas yo rápido las podía dominar o si yo le decía a ella de alguna ella rápido las dominaba pero eso hay que tomarlo en consideración si estamos verdad enseñando el curso en coenseñanza con un docente que quizás no tiene nuestras mismas habilidades también nuestra filosofía de enseñanza es muy similar así es que nosotras no tuvimos problemas en eso y también obviamente con las expectativas que teníamos con la clase pero eso es importante conversarlo y obviamente la parte de disponibilidad del tiempo cuánto tiempo tú estás dispuesta a dedicarle a esta experiencia no es lo mismo que yo le diga a Alba bueno yo solamente puedo dos horas a la semana que ella me diga bueno yo tengo disponible diez horas si es que esos son temas que hay que hablar y hay que hablarlo verdad antes de iniciar son preguntas que nos tenemos que hacer antes de decir esta es la experiencia que quiero tener con otro docente una vez entonces esa es la primera ventanita una vez haces ese ejercicio de autoevaluación que obviamente incluye muchas más preguntas que esa pasas entonces a la segunda ventana y la segunda ventana es cuando conoces a tu compañero de equipo y ahí ya los dos hemos hecho el ejercicio de autoevaluación así es que ya los dos estamos listos para qué para compartir y decirle mira Alba este es mi estilo de enseñanza esto es lo que yo creo esta es mi filosofía si yo veo a los estudiantes este es mi dominio a mí me encanta hacer cosas con tecnología y que Alba me dijera no ay a mí no me gusta nada de la tecnología a mí no me pongan a hacer esas cosas todo eso hay que conversarlo y entonces por eso es que llamamos esa segunda ventana la parte verdad de construir el equipo una vez el equipo está construido entonces podemos salir pasar juntas a la tercera ventana del autobús que es entonces la priorización y se recuerdan las cuatro áreas que les mencioné ahorita responsabilidades la colaboración el contenido integración de contenido pues entonces es hablar ya de esas cuatro áreas concretamente y del curso qué vamos a hacer con el curso y cómo vamos a manejar esta experiencia las próximas ventanas del autobús pues entonces ya empezamos a planificar y ejecutar ahí ya tenemos nuestro plan de actividad el plan de trabajo ya estamos luego enseñando la clase pasamos entonces a las reflexiones y aquí puede ser de diferentes formas pueden ser reflexiones diarias reflexiones semanales o al final periódicamente una comienzo del semestre a mediados del semestre o la sección académica y luego al final siempre es bueno uno al final para que entonces poder tener esa evaluación y prepararse para la próxima de igual forma las evaluaciones de estudiantes pues nos sirve muchísimo para conocer cómo ellos van cómo ellos se sienten ¿verdad? y también escucharlo en cuanto a sus recomendaciones mucho que ellos aportan en ese sentido de igual forma el último la última ventana es revisar aquí ya nosotros decidimos qué vamos a hacer qué vamos a cambiar y regresamos y modificamos revisamos lo que tengamos que hacer y miramos qué cambios hay que hacer para la próxima sesión académica y ella me dice mira yo creo que debemos de modificar esto yo creo que este otro tema debemos de moverlo y así hemos estado constantemente en este curso que como les dije ahorita llevamos casi cuatro años dándolo el orden original del curso era macroeconomía finanzas y marca por eso se llama de la macroeconomía a la marca personal pero creo que el primer año le preguntamos a los estudiantes este es el orden de los temas ustedes creen que este debe ser el orden y nos dijeron no debe ser macroeconomía marca y después finanza y es como lo hemos dejado ellos siempre escogen macroeconomía primero porque para ellos dicen que es el tema más difícil y lo quieren como que salir de él ya así es que macroeconomía hemos tratado de ponerlo al final le decimos que todos creen si lo ponemos al final no 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 lo dejenlo al principio así es que se ha quedado ese orden por los pasados años y la verdad es que cuando se diseñó déjenme aclarar que la universidad a nosotros nos dieron un prontuario eso fue lo que nos dieron un prontuario y nosotros seguimos el prontuario como estaba y la lógica que nos decía en ese momento bueno tú conoces primero cómo está el entorno la economía del país cómo te impacta esa economía tú piensas después en cómo tu manejo de tu planificación y tu dinero personal cómo lo puedes manejar basado en ese entorno y luego entonces vamos moviéndonos hacia lo micro a lo más pequeño y luego entonces basado en que tú ya conozcas tu realidad el dinero pues entonces te pasa y desarrollas tu marca personal basado en eso que yo quiero hacer mis metas profesionales personales y esa era la lógica que seguíamos pero a medida que íbamos avanzando en el curso y preguntábamos a los estudiantes qué pensaban de esto que pensaban todos recibiendo esa retralimentación y decidimos al final cambiarlo y ha sido la verdad que a ellos les ha gustado por el momento pero a mí no se me quita de cambiar al macro al final ya de esto lo voy a hacer bueno ya una vez llegamos a eso a esa revisión de los cursos de esa revisión que cambiamos lo que haya que cambiar pues entonces se completa un ciclo se completa esas ventanas se reinicia una vez entre un nuevo docente si el docente nosotros hemos repetido pues continuamos pues entonces podemos comenzar directamente en el número 4 en esa ventana 4 que planificamos actividades y ejecutamos pero si llega un docente nuevo tenemos que comenzar desde la primera ventana porque tenemos que conocer a ese docente nuevo y eso tiene que conocer y eso es lo que estamos recomendando en esta experiencia de planificación de la experiencia de la coenseñanza y vamos a terminar verdad con algunos consejos que tenemos verdad de toda después de toda esta experiencia lo primero es que explore los distintos recursos que existen sobre la coenseñanza verdad hay que hacer un poco de investigación un poco de análisis leer esos recursos siempre es recomendable conversar con otras personas otros docentes que hayan tenido la experiencia para poder conocer cómo ha sido su experiencia no es que necesariamente va a ser la de uno pero sí por lo menos van a escuchar y mientras estén enseñando la clase en el curso intente visitar como su compañero o compañera docente da la clase visite eso también muestra una integración un compromiso en salón de clase uno también ve en acción lo que se está dando y la forma también de moderar también obviamente sea flexible como hemos tenido que ser ahora que en Irpud no funcionó así es que sea flexible y manténgase abierto a posibles cambios porque a veces hay que cambiar los cursos en la marcha lo invitamos que se suba al bus al stepper y la utilice como una herramienta para planificación de las experiencias de coenseñanza y tenga siempre una sonrisa aunque sea detrás de la mascarilla aunque sea detrás de la mascarilla con los ojos así que exactamente así que preguntas y respuestas muchísimas gracias por su tiempo no sé si hay preguntas en el chat no veo preguntas en el chat solo que completen la evaluación de la presentación disculpo nuevamente porque no me funcionó no me funcionó no me funcionó yo creo que puede ser que sí porque también existe el intra intradisciplina y ese también puede enriquecer en el curso y lo que ven los estudiantes esas perspectivas tal vez discutir bien esas responsabilidades dentro o sea seguir un plan para que discutan las responsabilidades ya que son ambos de la misma disciplina pero hay que buscar siempre la forma de cómo cointegrar esas esas discusiones esa disciplina si cuando lo hacemos interdisciplinas ¿verdad? hacemos combinamos estas disciplinas pues tal vez podemos ver una integración que se dé pero tiene que ser provocada tiene que ser planificado tiene que darse no podemos llegar a un salón de clase y hacer una o sea yo estoy mis cinco semanas se acabó ese tema y los dejo con la próxima tiene que darse esa integración para que les haga sentido al estudiante al estudiante le dé ese sentido dentro del salón de clase así que este yo creo que si en una planificación se puede dar si vas a encontrar cuando si buscan ver más información sobre el tema vas a encontrar también muchas ejemplos de profesores dando un curso que no es dos o tres temas como el caso nuestro vas a ver que sí es posible hacerlo y hay mucha verdad información sobre y como te digo ejemplos de prácticas exitosas de profesores dando sobre un mismo tema a la clase compartiendo el espacio también están los distintos modelos de la coenseñanza y puede ser que haya un curso que se diseñe y luego salgan después a darlo separado en secciones coordinadas o diferenciadas así que va a depender eso también es una discusión que se va a dar y va a depender de ese modelo que se seleccione nosotros es bien rotacional entra una sale la otra y así nos estamos pero siempre buscamos la forma de cointegrar de que el estudiante de verdad entienda la razón de por qué estamos hablando de este tema que es importante y cómo este tema impacta a este próximo tema y cómo finalmente ellos salen de ahí y la máxima integración cuando ya le dicen Ballester sería mi bruguera también porque las dos son B y los estudiantes a veces escriben y yo digo este mensaje no es para mí está pensando que soy bruguera pero no es para mí el mensaje y le doy forward a ella online online sí pero ha sido una experiencia bien enriquecedora yo he aprendido mucho y lo otro verdad que no lo mencionamos aquí pero desde que nosotras estamos enseñando este curso pues nosotras hemos podido apoyarnos también no solamente en la docencia pero también en la investigación nosotras hemos estado compartiendo lo que ha sido nuestra experiencia de coenseñanza y otro modelo que desarrollamos GRAS no sé bueno desde prácticamente desde el segundo año que estamos dando la clase estamos pudiendo ¿verdad? documentar esta investigación escribir los papers someterlos presentar fuera de Puerto Rico aquí también y eso ha sido gracias a que somos las dos ¿verdad? porque a veces con una carga académica de cinco clases pues el profesor siempre dice yo no tengo tiempo para investigar yo no tengo tiempo para sentarme a escribir lo que estoy viviendo y lo que he aprendido así es que el compartir también y eso es algo que le hemos resaltado también a la universidad ¿verdad? que también nos ha apoyado en el proceso de investigar y también de compartir ¿verdad? los resultados de la investigación en otros espacios y en el tema de la integración de contenidos hemos sido bueno primero conversamos sobre cuál va a ser nuestra metodología de aprendizaje y enseñanza y basado en eso la aprendizaje activo que es lo que utilizamos y aprendizaje basado en proyectos discusiones y retos pues entonces comenzamos a hacer esa integración y nosotros nos usamos las competencias ¿verdad? llevarle inclusive este curso ¿verdad? y comienza con un tema que los estudiantes le gusten ¿no? el tema de la economía es diseñar esa parte fue un reto también porque pues ¿qué es lo más pertinente que ellos tienen que saber y darse cuenta sobre este tema para que lo puedan y lo apliquen ¿verdad? a su vida a sus estudios a sus metas personales y profesionales y de ahí ¿verdad? cómo llegar a eso y la sorpresa yo creo que no la hemos mencionado que es un curso de primer año sí pendiente ¿estás pendiente? entonces al ser un curso de primer año tenemos entonces ese estudiante la nuevo en la universidad con un curso que habla de economía de macroeconomía y de la deuda y de la emigración y todos estos factores económicos que nos impactan pero la realidad es que ya después esa segunda tercera semana pero la primera están con unas caras pero ya después de la próxima ya están sueltándose y están que no se callan y quieren aportar y quieren hacer de todo gracias gracias mientras hablabas lo que yo estaba pensando era la ilógica de la educación superior donde muchas veces en otra institución tienes profesor a dar un punto una sección nueva y en realidad el pontuario inventas el punto cuando la lógica cuando la lógica es mira participa con otro compañero que ha dado el curso aprenda cómo es la dinámica etcétera pasa ese curso y si quiere cambiar que cambie pero ese proceso de instrucción está lógico para una buena educación y sin embargo no es la práctica sí no es la práctica correcto sí bueno voy a mostrarles unos ejemplos aquí voy a mostrarles unos ejemplos de algunas este si me permiten ajá no tanto no no bueno esto es de la universidad es de la universidad es de la universidad sí eso no tenemos claro bueno está la evaluación de la universidad que esa es una evaluación verdad que todos los estudiantes reciben y tienen que hacerla en ese caso pues el curso dice profesora pero siempre la evaluación es de un docente sí la realmente la evaluación importante para nosotras es la que nosotras estamos haciendo que es el 321 porque nosotros le presentamos a ustedes solo algunas preguntas incluye otros tipos de preguntas por ejemplo si las asignaciones eran muy difíciles si las profesiones si respondimos a tiempo por ejemplo sus correos si se sintieron verdad presentes en la clase o sea hay otro tipo de preguntas y esa es la que más bien nosotras nos estamos dejando llevar para incorporar verdad los cambios nosotros reparten una evaluación y ese es para el curso completo si yo la daño chavo alba porque sí exactamente una por las dos no es una evaluación de cada una que sería lo justo una de las preguntas que hacemos ahora es también les preguntamos cómo fue el correr por el curso en línea porque esa experiencia también la entendemos que es parte de la del curso el cómo ellos pudieron ver la lección 1 cómo pasó y esos contenidos esas lecciones dentro del curso en línea nosotros usamos la plataforma de canvas cómo les pareció a ellos allá atrás tengo una pregunta tengo dos ellas son tres créditos como ya son 15 semanas ella da 10 semanas y es que ella tiene dos créditos y yo tengo un crédito y ese crédito es parte de mi carga académica en la universidad y la de ella también bueno lo fácil fue verdad y lo que nos sorprendió fue después de esa primera vez que lo dimos cómo se regó entre los estudiantes la experiencia y el curso y como les digo ya tenemos estudiantes de todas las disciplinas tomando el curso como electiva electiva libre en términos de la universidad pues si nosotros le hemos hablado a nuestros colegas y le hemos hablado verdad a la administración de que debemos tener más cursos con esta modalidad y lo más reciente que hicimos fue que el verano pasado la universidad nos pidió que le diéramos un taller a nuestros compañeros de la universidad sobre estas modalidades y sobre nuestra experiencia así es que eso ha sido lo más reciente pero de nuevo eso no puede darse sin unos cambios entonces a nivel administrativo porque uno de los ejercicios que hicimos fue que estábamos por Zoom y le dijimos a los docentes mira a ver de aquí de estas caritas de Zoom con quién a ti te gustaría tener una experiencia de coenseñanza y se dieron unas mezclas súper interesantes y les pedimos a los profesores que hicieran una propuesta de un curso que darían juntos un profesor de química con una profesora por ejemplo de periodismo porque esas fueron las mezclas que se dieron y fue una experiencia yo tengo las ideas de las compartir con quien era en el momento el vicepresidente y compartimos todas esas experiencias pero de nuevo tiene que darse un proceso a nivel de la administración porque en el caso nuestro pues yo no tengo problemas con mi crédito porque yo doy más que cinco semanas pero si fuera la experiencia como el curso que queríamos dar con sistemas de justicia cine, publicidad y economía queríamos estar las cinco juntas en todo las cuatro juntas en todo momento en el salón lo menos que esperábamos cada una era que nos pagaran ¿cuánto? los tres créditos los tres créditos a cada una porque íbamos a ser todos juntas íbamos a estar allí y entonces pues ahí fue que vino y digo no eso es imposible ¿verdad? pagarle entonces esa cantidad y ahí fue que empezaron y no lo harían imposible con la cantidad de estudiantes que lo pueden hacer si tienen un curso de cien estudiantes bueno pero es que no podemos con cien estudiantes porque no es la experiencia que queremos era un curso ¿verdad? con project based learning y una serie de actividades que requería también una cantidad de estudiantes que nosotras pudiéramos manejar y hacer todos los ejercicios y las dinámicas que teníamos pensado creemos que quizás no se ha dado no porque la facultad no quiera dar no lo quiera hacer sino o no quiera experimentar con la modalidad sino porque hace falta ¿verdad? que el de la parte administrativa también haya apoyo institucional yo quiero mostrarles brevemente si me permiten no creo que por acá perdón metí donde no es brevemente ok esto es cuando nosotros comenzamos el salón de clases una de las cosas que hacemos para ah disculpen esto es una presentación esto es una presentación que vamos a dar el domingo en una en Londres pero no se preocupen que no vamos a montarnos a un avión es por zoom que la vamos a dar el domingo tengo una tristeza bueno pues en esto es de integración de contenido y entonces mostrando un poquito lo que hacemos como basado en competencia antes de la pandemia y después de la pandemia este un ejercito que hacemos en el salón de clase pero también lo hacemos en breakout rooms en zoom cuando lo llevamos a virtual y al principio que los ponemos a trabajar en proyectos porque economía el tema de macroeconomía se da en grupo ya después ellos van a individual a hacer trabajos individuales pero la economía tiene que hacer trabajo en grupo aparte de que no podemos resolver el asunto si no estamos en grupo entonces hacemos lo que le llamamos un speed dating para que ellos se conozcan tienen dos minutos para estar en cada uno de ellos y rotarse en el salón de clase y después lo hacemos en breakout rooms y nada lo hacen mucho porque entonces dos minutos se cierran y abrimos otro breakout room ustedes se abren y se juntan en parte de la clase de macroeconomía ellos terminan una de las competencias es desarrollar la competencia de comunicación así que trabajamos entonces estrategias de cómo ellos pueden en estos retos y desafíos que les damos y discusiones cómo desarrollan un podcast en la discusión desde su visión de estudiante la discusión de el tema de economía ya cuando trabajan con Ileana en marca personal la parte de allá era en el salón de clase hacían muchas cosas con las manos vision board y teníamos que ir a clase y en cartulina y pega y le encantaba yo pensé que quizás no les iba a gustar porque iban a pensar que estaban en elemental de nuevo pero al contrario les encantaba el compartir esas dinámicas y entonces ahora lo movemos pero lo tenemos que hacer digital de forma digital y entonces ya la dinámica pero igualmente la pasan por el proceso de creativo la idea es que con ese mood board o vision board ellos tienen que comunicar su meta su marca personal y sus metas verdad a futuro y también desarrolla la creatividad entre ellos ya después en finanzas hay varias cosas que ellos hacen yo les mando hacer videos sobre una meta que tengan en términos financieros y que la desarrollen y me la presenten en una ocasión hicimos videos y ellos de la pandemia donde ellos entonces cogen una situación y dicen por ejemplo un viaje y me planifico para ese viaje en este caso era para comenzar una familia y aquí para vivir con roommates y en temas son temas bien de ellos dentro de finanzas personales y ya después lo que desarrollan es su presupuesto personal un poco para que vieran algo de los que hacemos ya que los temas son tan 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 separados verdad de lo que pero con eso concluimos muchísimas gracias 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 gracias